Música Estamos en la ciudad de Rosario es como un paisaje muy natural para lo que se conoce como hidrovía a mi me gusta llamarle el río Paraná Música 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 Pero si uno va más al norte a lo que se conoce como el cordón industrial de Rosario que son las localidades al norte de Rosario Granadero, Baigorria, Bermúdez sobre todo y San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes la situación es totalmente y diametralmente opuesta ahí vemos una cantidad de industrias y sobre todo de complejos agroexportadores es el más grande del mundo el complejo del refinoso más grande del mundo donde se procesan los granos para exportarlos y donde se embarcan los granos para exportarlos Básicamente la hidrovía se trata de un proyecto de infraestructura fluvial que apunta a dragar el lecho del río para establecer un canal e ir profundizándolo con el objetivo justamente de optimizar la navegación de este tipo de embarcaciones digamos, ¿no? La hidrovía es un proyecto de infraestructura fluvial que se inicia ya a fines de los 80 entre los países de la Cuenca del Plata con el objetivo de optimizar la navegación por los ríos Paraguay y Paraná las 24 horas, los 7 días de la semana eso en Argentina que es el país que tiene el tramo más largo digamos, en su territorio del río Paraná implicó llevar a cabo el desarrollo de una licitación y una concesión de dragado y balizamiento sobre, digamos, de las obras en el río Paraná básicamente, ¿no? Es un proyecto que está muy asociado a lo que son las industrias y las actividades extractivistas porque la hidrovía responde a una lógica que tiene que ver con la extracción de bienes comunes de recursos naturales, como se le suele decir y fundamentalmente de materias primas de soja, en nuestro caso, en el caso argentino para la exportación, básicamente, ¿no? El canal siempre, para esta lógica tiene que ir adaptándose a los nuevos tipos de buques lo que demanda más dragado es decir, más remoción de sedimentos del lecho del río y, obviamente, más impactos ambientales Esto, Terminal, tiene... Un tanque de 11.000 metros cúbicos, que ahora con la bajante se ve muy arriba, pero que está por fuera del límite de la factoría, de la fábrica. Supuestamente que tira ya agua es para precipitar el polvo y que no vuele. Pero claro, se precipita el río, pero para que no invada la zona urbana. Entonces hicieron esa, que en realidad tendría que tener una aspiradora sobre el montaje de transporte del cereal. Ahí la punta se metió en la camina de carcadillas. Acá en Santa Fe, en 2012, se decide desarmar la unidad de gestión ambiental, que era la responsable de, no solamente del control y funcionamiento de la barrera de los ingresos de los residuos orgánicos al país, sino de aquellas situaciones que, por impactos ambientales, como ocurren normalmente en los feedlots, se producían. Y tratar de hacer el seguimiento y control de esto, hemos visto mangueras emparchadas romperse y producir derrames importantes en el río, cuando es algo que tendría que haberse evitado. O sea, una falta de preocupación por hacer las cosas como corresponde, de acuerdo a las exigencias del país a donde llegaron. El caso es que las multinacionales tienen casi una prerrogativa de embajada. Es muy difícil habilitarlos, fotografiarlos, centrar. Todo esto fue siempre problemático, pero lo llevamos adelante hasta que se fue naturalizando. Somos como importadores de agua del astre. ¿Por qué? Porque los buques graneleros vienen vacíos. Estamos hablando de buques que tienen entre 5 y 7 bodegas con capacidad de carga de entre 40 y 60.000 toneladas. Y cuando vienen vacíos para poder navegar, vienen lastrados. Si vienen con una cantidad de agua, aproximadamente, de acuerdo a lo que pudimos averiguar con el ingeniero naval, el 20% de la capacidad del buque. Con lo cual, si tiene 60.000 toneladas de carga, el 20% serían unas 12.000 toneladas de agua del astre. Agua que no sabemos dónde se cargó. Más allá de que, si es en el mar, por incompatibilidad, salinidad, acá puede ser que los organismos que porta no sobrevivan. Nosotros hace del año 75 que ya hemos sido invadidos por el mejillón chino, ¿no? Y hay una serie de algas que han contaminado también Puerto Madryn y Nicochea. Esto es falta de control sobre el agua del astre, que es una prerrogativa también de prefectura. La exigencia acá, dicen que el agua del astre de los buques debe renovarse en el caso de que no tenga renovación permanente en el viaje continua, deben renovarse a la altura de La Paloma, en Uruguay, en aguas internacionales. Nosotros no controlamos el agua del astre. ¿Cómo están tomando la barranca? Este carga de aceite. ¿Cómo están arañando la barranca? Es el seguimiento del río. El río hay que vigilar, ver cuál es su velocidad. Acá tenemos 8 kilómetros por hora, tenemos un caudal normal en el río de 18.000 metros cúbicos, pero el año pasado se fue casi a 11.000. Una bajante inédita. Tenemos problemas con que este río, en este punto, hay una concentración de todos los puertos estos de tipo internacional. Pero este río viene arrastrando problemas desde todas las ciudades costeras que vienen tirando. Está una central termoeléctrica en construcción y una que está terminada. Que también funciona con terminal eléctrica. Y acá enfrente, el estacionamiento más grande de Barcaza. O sea, cuando vienen de Paraguay, los trenes de Barcaza, hasta de 25 Barcazas, mientras no pasen debajo del puente, que la prefectura le hace desenganchar, creo que no pueden llevar nada de 15. que estacionan acá. Bueno, el hecho es que, bueno, como estamos viendo, están trabajando cereal que compran o que trae Cargill de Bolivia o Paraguay, porque en los dos tiene puerto. Y acá, a través de la hidrovía, lo transfieren directamente a los buques. En un momento se planteó, digo, ¿cómo esto viene sin sanitario? Y dicen, no, pero está en tránsito. Pero no está en tránsito, porque la entra y la descargan en los depósitos, digo. Sí, pero está en tránsito. Tenemos los efluentes cloacales de las grandes ciudades, tenemos todos los efluentes industriales, tenemos poco seguimiento y control. Es importante la presencia del Estado, porque se debe mantener firme ante las presiones que ejerce la Bolsa de Comercio de Rosario, por ejemplo, en llevar, en mejorar todo el sistema de vías de ferrocarril, de ruta y todo, lo cual eso está bien, pero no en las exigencias que pretenden. Eso lo hacen para agilizar la entrada al puerto, no por el uso que pueda dar el pueblo argentino. Pero la exigencia y la presión constante como representante de los intereses de las multinacionales, de la profundización del canal, es algo que se debe defender el Estado, porque es muy impactante llevar a 42 pies, digamos, el dragado del río, el incremento del tránsito, el movimiento que se está haciendo erosivo sobre las costas y todo el refuglado que se hace sobre el canal hace un derrumbamiento de todo el sistema de playas que no hay más que prácticamente en las islas. En cuanto a los amarraderos de Barcaza frente a Puerto San Martín y San Lorenzo, se producían, digamos, no solamente descargas y enterramiento de residuos que se tiraban provenientes de los remolcadores de Barcaza, cosa que está prohibido, porque eran provenientes de otros países, como ya dijimos, con estándares distintos en sus exigencias sanitarias al nuestro y también se lavaban hasta las barcazas cisternas ahí con el grave contaminación que se hacía al volcamiento de combustible en esa orilla. Más allá de que esto no se permita, más allá, nosotros veíamos que ocurre. Y aquí hay un recortor de púlpes que puede estar bien poblado, capaz que esté en una zona muy urbanizada. En el pliego de licitación figuraba de que tenía que existir un órgano de control. Ningún gobierno, ninguna autoridad ejecutó ese órgano de control en la Dirección Nacional de Vías Navegables que se encuentra la central en Buenos Aires. Tiene que subir un inspector a bordo de una draga belga o de un balizador que tiene hidrovía e ir controlando la vía navegable y pasar todos los datos a lo que es Nación. Nunca se realizó. Así que a hidrovía nunca se la controló. No sabemos... Así está también el canal navegable, ¿no? Por el tema de que ellos no fueron controlados, por el refulado de las dragas, ver los canales, el tema de la medición para hacer los relevamientos y para hacer las batimetrías cuando los buques se varan. Y esas lanchas, como decía anteriormente, tienen que... Nuestros compañeros inspectores subir, estar esperando que Prefectura o una lancha de hidrovía los pueda llevar, los pueda abordar. Pero nuestras lanchas propias no tenemos porque no tenemos ninguna embarcación. Y después tenemos particularmente que ver justamente las rivalidades y los intereses que hay de los estados pero también de las grandes compañías. transnacionales en justamente participar de la licitación que próximamente se va a hacer y también en esto de cómo se integran las actividades productivas en la Argentina en vistas a tener un control sobre ellas, ¿no? de la licitación de la licitación de la licitación